What's up banditas, bienvenidos sean el día de hoy a otro nuevo video DJ Barbie Sonidero, el canal de Youtube DJ Barbie Sonidero Y bueno amigos, pues el día de hoy traemos un videito bastante chido, bastante suculento Y chidindongo, y bueno chamacos Pues el día de hoy quiero decirles y quiero pedirles mil disculpas por no poder subir videos continuamente Bueno pues quiero mandarle un saludo a mi compadre El Peloncito, así lo tengo en Facebook Ahí está compadre, el saludo para ti porque me has echado la mano, has patrocinado este canal Y también para el buen Martín Castaneda Que también ha patrocinado este canal ya que pues a mi a veces la verdad es que no me alcanza el dinero Y bueno pues ellos con mucho gusto han aportado a este canal para que siga haciendo videos Si tú quieres pues ayudarnos no sé con 5 pesos, con 10 pesos, qué sé yo Para seguir haciendo videos ya que en el siguiente video te voy a demostrar cuánto es que ganamos Pues sí, ahora sí que en este canal, para que no digan Ay no, este güey se está echando un chingo de dinero Por eso es que no hacemos videos tan seguidos Pero bueno, este no es el punto Si tú quieres que nosotros vendamos alguna cosa de tu sonido por aquí, por este medio O si quieres vender tu sonido completo, o qué sé yo O alguna mención, o si conocen a alguien que nos pueda patrocinar Con mucho gusto, aquí estamos a la orden Para seguir haciendo contenido muy bueno para ustedes Van a decir, este güey ya está pidiendo dinero y la chinga Pero bueno pues este, ahí abajo te voy a estar dejando un número de cuenta Donde si tú me quieres apoyar con 5, con 10 pesos, qué sé yo Con lo que sea tu voluntad Para seguir haciendo videos ya que en el siguiente video te voy a demostrar realmente cuánto se gana En este canal Para que todos veamos y sientamos cómo es esto de YouTube Otra cosa que les quería decir es que pues el hacer un video como este Me lleva alrededor de 2 a 3 días más o menos El estar escribiendo, el estar editando, el grabar, todo eso Entonces es lo que me lleva más o menos alrededor de 3 días Es lo que me lleva a hacer un video de estos Así es que vamos a disfrutar del video, chamacos Por supuesto el video trata de lo siguiente Panchos que te hace tu señora por ser sonidero La verdad es que nosotros tenemos bastante, bastante Pues sí, problemas a veces con las señoras Que porque no sé qué Que porque ya les subiste Que porque te compras más Y que no sé qué Y bueno pues el día de hoy te voy a demostrar Cómo es que te tratan a veces las señoras En esto que es la cuestión del sonido Así es que el video lo vamos a llamar y lo vamos a titular Panchos que te hace tu señora por ser sonidero Así es que sin más ni más Vamos al video, chamacos Y bueno amigos pues este es el número 1 ¿A poco no? La verdad siempre las señoras cuando te vas al sonido Piensan que te vas a ver con otras viejas Cámara pinche cebollas Rápido échate al otro laptop Que se nos hace bien tarde Y seguro se te hace tarde para ir a ver a las pinches viejas Pero mi amor Que debe de llegar antes de la misa Hijo de la chingada Eso me cuentas wey Número 2 ¿Nunca les ha pasado que las señoras te dicen Que ya no te compres tantas chingaderas? Mira vieja Me compré esta mezcladora por Facebook Ya no te compres tanta chingadera Y a lo mejor cómprate calzones Estos ya están bien agujerados Ya hasta tienen como lo de 20 pesos de canela No manches Y bueno amigos pues otro Pancho que te arman las señoras es Oye mi amor ayúdame con la comida ¿No? Y a lavar unos trastes ¿No? Aguanta Aguanta Pues échate una mezcla En el sonido Si claro Como nunca tienes tiempo Para mi Solo para tu pinche sonido Pero al rato No me estas rogando Al rato vas y le haces un pichollo A tus bocinas Y a ver que chingales haces ¿A poco nunca les ha pasado Que les dan a escoger Entre tu señora Y el sonido? Mira César Augusto Brian Fernando De una vez escoge O tu sonido O yo Pues de una vez te digo María Josefa Francisca Hortensia Que yo Me va a doler mucho decirte esto Pero Si te preveré a ti Número 5 ¿A poco nunca te dicen? ¿Y qué tal bailaste con las viejas? Ay ya llegué del toque mi amor Un poco cansado Pero ya llegué ¿Y qué tal bailaste con las viejas? Nah como crees vieja Pues si yo voy a trabajar Además Pinches viejas que estaban ahí Estaban bien culeras Hijo de la chingada Pues si esas viejas son de mi familia Son mis tías cabrón Número 6 Y bueno pues a veces pasa Cuando no tienes ni para el gasto Te dicen Más o menos esto Ay vieja Ahora si no la vamos a ver Duras para el gasto ¿Ya ves? Traete una de tus pinches bocinas Para que no la comamos ahorita en tortas Ya ni la chingas cabrón Número 7 Cuando mandas un saludo con dedicatoria Esta noche El saludo para la Britney Pero con mucho mucho Amor A ver hijo de la chingada ¿Por qué le mandas un saludo a esa vieja con mucho amor? De seguro me andas engañando con ella ¿Verdad cabrón? Número 8 Esta que viene sin duda Nos pasa a todos Mira mi amor lo que te compré Ash Y ahora que chingadera compraste para el sonido Número 9 ¿A poco la verdad nunca te dicen Que con tu chingadera de sonido Nomás dejas escuchar la telenovela? Hoy si me voy a sentar A ver mi telenovela Ay ya va a empezar este wey con su pinche sonido Ojalá tu pinche música cabrón No mames Y bueno amigos pues Número 10 Esto sin duda te lo van a decir Desde que ves mis videos Desde que ves tu tal ese Barbie sanidero Ya nomás escuchas música chilanga y poblana Aunque ni chilango ni poblano eres Ay Dios mío Y bueno señoras con este video Quiero aclarar que hay señoras bastante Bastante lindas También con sus maridos No crean que todo Todo es malo Simplemente veanlo como una parodia Pero también quiero aclarar Que hay señoras bastante Bastante cabroncitas con sus maridos Y bueno pues estén pendientes Que habrá regalos próximamente en este canal Así es que Ustedes sigan viendo nuestros videos Y van a ver Que va a haber regalitos Para todos ustedes en este canal También aparte de los regalos Mucho más adelante Vamos a estar vendiendo Las playeras oficiales De aquí del canal de DJ Barbie sonidero Como les digo Para podernos apoyar Para seguir haciendo videos Ya que pues no Realmente lo que se gana en YouTube Pues no No es lo cordial Lo suficiente como para Seguir haciendo contenido Bastante mejor También no se les olvide Que vamos a estar vendiendo Música Señores Y es una nueva modalidad Que estamos Pues este Pues trabajando en ella Porque todo Todo lo que Se va a hacer en este canal Se necesita trabajar Con bastante tiempo De anterioridad Y vamos a estar vendiendo Música Para la gente Que le es difícil En Estados Unidos Pues conseguir Mucha música Por ejemplo Pues si puedes bajar Música Dos, tres, cuatro Rolas diarias Cinco, seis Que te gustan Pero ya que te manden Las carpetas completas Con música Pues estaría bastante Más chido Y por un precio Bastante accesible Bastante Bastante Diría yo Bastante accesible Entonces este Pues yo digo Que va a rondar Entre los doce dólares Trece, trece, catorce Por ahí Es lo que va a costar La carpeta Con música Pues de todo No sabemos bien El precio Pero ya estamos Trabajando en ello Y ahora si Chamacos Espero que te haya gustado Que lo hayas gozado Que lo hayas disfrutado Un besito enorme Para todas Las bonitas señoras Que vieron este video Y para sus esposos También Y pues no me queda Nada más que decirles Que Hasta la vista Chamacos sonideros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!